Moisés, Noé, Abraham, Josué, Débora, Elías, Esther, David, Rahab, Pablo, María, Pedro, tú. Una decisión puede marcar la diferencia entre lo que fuimos y lo que seremos. Un día o día uno. Un día lo hago, no voy a poder. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No me siento motivado. Ya no puedo morir. Rompe el ciclo. El día uno comienza así. Ven. Queremos equipar a las iglesias para impulsar un avivamiento. La zarza está ardiendo. Responde al llamado. Día uno. Reserva tu lugar. Bueno, pues si vienes por primera vez, bienvenido. Mi nombre es Armando Anguiano. Soy parte de este equipo pastoral de esta iglesia hermosa, influyente, que Dios está levantando en la ciudad de Guadalajara. Junto con mi esposa Sara tenemos el privilegio de liderar esta casa y otros campus. Estamos llegando a ocho campus y hoy es un domingo en video. O sea que en muchos lugares se están viendo este mismo mensaje pregrabado. Gracias a Dios, porque en la mañana si hubiera sido en vivo y se va la luz, hubiéramos estado en aprietos. Quiero enseñar dos principios que han bendecido mi vida de una manera increíble y que creo que son dos principios que a la vez vamos a ver con más principios que pueden transformar tu vida de una manera efectiva para lo que Dios quiere hacer. Y una de las cosas que escuchamos mucho en la vida es no tengo tiempo o no me alcanza el tiempo. ¿Por qué no has visto? ¿Por qué no nos hemos juntado? Es que no tengo tiempo. ¿O por qué no vas al gym? Es que no tengo tiempo. ¿Los domingos? ¿Por qué no vas a la iglesia? Es que la gente es tan creativa en México, amor. ¿Tienen una lista de paros? No, es que ya sabes, ¿no? No tengo tiempo. Otra de las cosas que escuchamos mucho también es no tengo dinero o no me alcanza. Y yo creo que en la economía y en los planes de Dios podemos ser demasiado eficientes en ambos aspectos. Creo lo que la Biblia dice completamente, no tengo duda. Y voy a enseñarte algunas cosas. Quiero desde ahorita decirte algo con todo mi corazón. No quiero que nadie se sienta manipulado. Si en algún momento sientes que fui un poquito más allá, tranquilo, no quiero que te sientas manipulado. En esta iglesia no controlamos a las personas. Pero por otro lado, quiero enseñarte algo como se lo enseño a mis hijos en la casa. Es algo que creo profundamente, es algo que he experimentado en los 26 años que tengo de conocer a Cristo. Es algo que me ha bendecido a mí y a muchas personas a mi alrededor. Y yo no quiero dejar de compartirlo contigo. Entonces, habiendo dicho esto, oramos y le damos. Padre, gracias Señor por este nuevo inicio de año. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos rete, nos enseñe. Que podamos conocer de una manera práctica hoy tu palabra. Y que a través de ella, Señor, podamos ser inspirados, desafiados, transformados. Señor, que los planes que tú tienes para nuestra vida, los lleves a cabo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de tiempo primero. Voy a hablar de cinco cosas. Voy a hablar de orden, administración del tiempo, planear metas, prioridades y descanso. Y voy a ir muy rápido porque no voy a tener tiempo de profundizar. Pero probablemente tú después puedas avanzar un poco más en el estudio y la lectura. Cuando iba a preparar este tema, dije, esto estaría chidísimo para una serie de tres domingos. Pero Dios ya me había hablado de que vamos a empezar un ayuno el próximo domingo y un devocional acerca de la oración. Entonces, voy a hacerlo rápido y el próximo domingo vamos a entrar de lleno a oración y a un devocional que vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales. Cuando nosotros tenemos nuestra Biblia en nuestra mano y empezamos a leerla en Génesis, que es el libro más leído de la Biblia. ¿Sí saben por qué no? Porque todo el mundo empieza leyendo Génesis y después ya nos siguen con lo demás. Hasta ahí llegamos. Entonces, es el libro más leído de la Biblia. Pero Génesis al inicio nos da una enseñanza increíble de administración, de prioridades, de tiempo. Y finalmente no es que Moisés ya está revelado ahí el gran libertador ni nada de eso. Sino que Dios lo primero que hace es hablarnos de cómo administrar nuestra vida. Y me encanta porque comienza diciendo esto Génesis 1, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es traer orden. Y creo que para algunos puede ser de acuerdo a su personalidad más difícil, para otros puede ser menos difícil. Pero es algo que tenemos que buscar desesperadamente. Pedirle al Espíritu Santo que ordene nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra familia, nuestras relaciones, mi matrimonio, mi economía, porque Dios lo primero que hace es poner orden. Y acuérdate de esto, es algo real que no me gusta, pero Dios no bendice el desorden. Si hay desorden ahí no va a haber bendición. Dios es un Dios de orden, Dios bendice una vida ordenada. Y tal vez para ti como para mí hay retos en donde puede ser muy grande y muy desafiante, pero creo que es un año en donde podemos comenzar buscando a Dios y pidiéndole que ponga orden en nuestra vida. Número dos, en Génesis 1, ahí mismo en el verso 3 dice, que increíble Dios pone orden y luego pasa esto. Y dijo Dios sea la luz y hubo luz y vio Dios que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana un día. Dios no tiene tiempo, pero a nosotros nos está enseñando que vamos a vivir dentro de un límite que se llama tiempo. El tiempo es súper importante en nuestra vida y tenemos que aprender tú y yo a administrar nuestro tiempo. A veces estoy muy estresado, pero es muy chistoso porque de repente me toca interactuar con gente y me gusta a veces molestarlos un poco, porque como les dije también soy pecador. Entonces cuando alguien de mi equipo, de las personas con las que interactúo en alguna empresa, en la iglesia o algo, me dice, es que tengo muchas cosas que hacer. Le digo, ¿neta? O sea, tienes más cosas que yo. Y ya, se acabó la discusión. Porque Dios me ha dado la posibilidad o la bendición o como le quieras llamar el don. Y estamos hoy administrando ocho iglesias, tengo tres empresas abiertas, tengo una mujer que requiere mucho, 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 mucho tiempo, una familia y muchas cosas más. ¿Sabes? Si tú eres un buen administrador de tu tiempo, Dios te va a bendecir y te va a dar más cosas para que puedas hacer. Y ahorita al final voy a hablar de una forma práctica de cómo organizo mi tiempo. Así que recuerda, el tiempo es el único recurso que tenemos que es finito y tenemos que aprovecharlo. Recuerdo que unos años antes de regresar de Houston a vivir a México, cuatro años, hice todos los días la misma oración y yo le decía, Señor, ayúdame a no desperdiciar mis días. Tenía cuarenta y algo, no me acuerdo, déficit de atención es otro de los dones que Dios me dio, acuérdense. Pero entonces estuve un tiempo buscando y le decía, Señor, ayúdame a no desperdiciar mis días, porque no creo que esta vida se trate nada más de lograr metas económicas y metas personales, debe haber algo más. Y fíjate qué bendición Dios tan hermoso, tan lindo y lo que ha hecho a través de esta decisión de buscarlo, de poder seguir extendiendo su reino, el poder alcanzar a personas que hoy pueden encontrarse con Jesús. Así que número dos, administra bien tu tiempo. Número tres, en el verso 14, esta es una de las cosas que más me llamaron la atención, hace algunos años que he podido estudiar y me fue revelada esta parte en Génesis. Dice, en el verso 14, dijo Dios que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche y que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Y lo que Dios está tratando de enseñarnos aquí es que podamos hacer metas en tres formas, a corto, mediano y largo plazo. Habla de días, que días se convierten en semanas, habla de estaciones que son cuatro meses y habla de años. Y sabes, una de las cosas que creo que nos cuesta trabajo entender es que las cosas que valen la pena en la vida requieren tiempo, se llevan tiempo. Entonces, cuando abrimos alguna de las iglesias, siempre experimentamos mucha frustración, retos, desánimo, la parte económica. O sea, no hay nada más difícil en mi vida que yo haya hecho jamás que abrir iglesias. Eso es lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Pero cuando plantamos una iglesia, para poderle desahogar un poco la presión, siempre decimos esto, estamos abriendo esta iglesia para los próximos 100 años. Así que no hay prisa, con calma, vamos a confiar en Dios, vamos a hacer lo que nos toca. Estoy por cumplir 30 años de casado con Sara. Mi amor, tú no dices su. A ver, espera, espera. Estoy por cumplir 30 años de casado con Sara. Y está increíble. O sea, tenemos ya una relación madura, nos conocemos, hemos construido, hemos trabajado para llegar ahí. No es lo mismo como al principio. Les voy a platicar esta historia, en la mañana se me olvidó. Fíjense cómo empecé mi luna de miel. Les voy a contar. Está súper chido esto, Ana. Fíjate bien, ¿eh? Estamos en Cancún de luna de miel, mi mujer y yo. No tenía dinero. Pero tenía muchas ganas. Entonces me casé y nos fuimos a cenar a un restaurante en Cancún, así el más chido. Y a la hora de pagar, no pasó mi tarjeta y no traía dinero. Entonces le dije al mesero, le dije, oye, bro, ven, mira, estoy de luna de miel. No me hagas quedar mal. Te voy a dejar a mi esposa empeñada. Es verdad, no estoy diciendo mentiras. Sara, ¿es verdad o es mentira? Es verdad. Es verdad. Le dije, te voy a dejar a mi esposa empeñada. No había celulares, no había, o sea, no había nada que dejar hace 30 años. ¿Qué le dejas? Traía un reloj de plástico, yo creo. Le dije, ahorita vengo, voy a ir a conseguir dinero. Y luego le dije a Sara, amor, confía en mí, voy a regresar. Después de 30 años, las cosas son diferentes. Y bendito Dios dice. Pero ¿sabes? A veces queremos hacer metas y no nos sabemos organizar. Porque también puedo yo, o sea, tenemos que hacer metas de un día. Tenemos que hacer metas de corto plazo y tenemos que hacer metas de largo plazo. Queremos lograr a veces cosas de una manera que no es la adecuada. O le damos para el otro lado. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, yo quiero bajar de peso 10 kilos en 7 días. No, pues no lo vas a lograr. O bueno, está bien, lo voy a bajar 10 kilos, quiero bajar en 5 años. ¡Caman! O sea, ¿por qué no te lo pones como en un año o 6 meses? No, sí me están siguiendo, ¿verdad? Dios nos enseña que con nuestro tiempo, que con nuestros dones y con nuestras habilidades debemos de planear cosas a corto, a mediano y a largo plazo. Si eres ama de casa y o tienes ya, estás en tu etapa mayor disfrutando de las mieles de la vida y dices, este muchacho no sabe ni de lo que hable y qué metas voy a tener, te quiero animar porque también puedes tener grandes metas. Leer libros, cocinar más rico, buscar una compañera con la cual chismear acerca del mensaje del domingo. Eso es bueno porque eso se convierte en una plática bíblica. Es un chisme santo. No vayas a juntarte para hablar mal de las personas. Pero, ¿sabes? Tenemos que seguir soñando, tenemos que seguir teniendo esperanza, tenemos que tratar de ver lo que tenemos hacia adelante. La siguiente cosa que nos enseña Génesis en el capítulo 1, en el verso 20, es acerca de las prioridades. A veces yo me he descubierto a mí mismo en mi vida anterior y algunas personas que tengo el privilegio de aconsejar que las prioridades a veces las tenemos muy mal organizadas. Y en el verso 20 dice, Entonces dijo Dios que las aguas se colmen de peces y otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves a toda clase. Así que Dios creó las grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y las aves de todo tipo. Ahora, si ves en la creación, en los días anteriores, separó el agua de la tierra. O sea, primero hizo el agua o la separó y después puso los peces dentro del agua. Y tú podrías decir, pues obvio, lógico, pero a veces nosotros, tú y yo, tenemos los peces y no tenemos el agua. Andamos viendo dónde poner los peces, porque nuestras prioridades son incorrectas, porque decidimos de formas que no a veces tomamos a Dios en cuenta, no oramos, no lo buscamos. Y creo que necesitamos ir delante de Dios en cualquier decisión tal vez de mediana embarguedura o como se diga, embarguedura, no. Bueno, mejor no lo voy a decir porque esa es una palabra peligrosa. Si bien es por primera vez, somos una familia y nos la pasamos bien en la iglesia. Entonces, tienes que pensar primero, regresen conmigo por favor, en las cosas que son importantes. Yo a veces me encuentro, por ejemplo, quiero pagar mi tarjeta de crédito porque ya no quiero ir adentro. Ya, ok. Pero ¿y si hacemos un viaje? Y luego la pago. No, la verdad, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y caminar en nuestras prioridades. Y lo último que es santo e importante es el descanso. El descanso es algo espiritual. Y en Génesis 2, verso 1, dice que cuando quedó terminada la creación, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, llegó el séptimo día y Dios había terminado su obra de la creación y descansó de toda su labor y lo declaró santo. Y en la mañana les hice un test que no pasaron porque yo les dije, ¿creen que Dios tenía que descansar? No, claro que no, Dios no se cansa. Pero si lo dice en su palabra es porque algo nos quiere enseñar y tenemos que aprender a descansar. Y el descanso es físico, es espiritual y es mental. Entonces, cuando descansamos, lo que quiere decir también, dice que hizo que el día fuera santo. Tenemos que descansar nuestro cuerpo, poder dormir bien. Los sábados saben que hace mucho tiempo yo estoy haciendo algo que dejo mi celular, no manejo, trato de no estar con mi teléfono ahí, trato de buscar a Dios, trato de estar desconectado. Este fin de año le dije a Sara, amor, me quiero ir de vacaciones a descansar. Voy a descansar, nos vamos a ir a la casa. Y descansé, descansé tanto que tiré el mejor score de golf que he tirado en toda mi vida, 81, para los que saben de lo que hablan. Entonces, realmente el descanso nos revitaliza. Pero además, también dice Dios que ese día lo hizo santo y la iglesia no es una onda opcional, o sea, la iglesia es algo vital para nuestra vida. El poder alabar a Dios, el poder escuchar una palabra que nos anime, que nos reconforte, el poder buscar su presencia y congregarnos como lo dice su palabra. Y el año pasado, 2023, falté un solo domingo a la iglesia. Y fue el 31, quise descansar, estaba dentro de mi vacación. Pero a veces estoy de viaje, me ha tocado estar de viaje en algún otro país y le digo a mi esposa, es domingo, hay que ir a la iglesia. Y mis hijos, papá, estamos de vacaciones. Bueno, está bien, quédense ustedes, yo voy a ir a la iglesia, ahorita vengo. Amo la iglesia, no porque sea pastor, porque la iglesia es lo más increíble que Dios nos ha entregado en nuestras manos para poder ser transformados, animados. O sea, ¿qué sería de nuestra vida? Yo pienso en primera persona, ¿qué sería de mi vida si no existiera la iglesia? No les voy a decir lo que pensé. Ok, ¿cómo organizo yo mi tiempo? No soy el más eficiente, no quiero decir que yo soy el mejor, solamente te voy a decir lo que yo hago y te animo a que lo hagas, porque una agenda tiene el poder de lograr muchas de las metas que te propongas y de convertirte en la persona que quieres llegar a ser. Por ejemplo, hace algunos años Angie, que está aquí sentada delante, igual que allá están algunos atrás, Javier y algunos otros, decidieron estudiar teología y si no lo pusieran en su agenda no va a suceder. Pones las cosas en tu agenda y tu agenda es el instrumento que te permite llegar a ser o a convertirte en la persona que quieres llegar a ser. ¿Cuántos años estudiaste? ¿Cuatro o cuatro y medio? En cuatro años. Aprovechen, inscríbanse, tenemos inscripciones abiertas para estudiar teología. Cuatro años, increíble, lo pones en tu agenda y sabes que la otra vez me dijo algo mi hijo Armando que se me hizo impactante, me dijo papá deberías de hacerlo, estábamos hablando de algo porque de todas formas el tiempo va a pasar, o sea esto te lo voy a decir en cuatro años otra vez. Las decisiones que tomes hoy basadas en una agenda y en base a lo que Dios quiere hacer van a definir quién eres el día de mañana y el tiempo de todas formas va a pasar. Lo que hago yo es tener una vista del mes y trabajo por semanas, me encantan las semanas, yo no trabajo por meses, el año tiene 12 meses, son muy pocos. A mí me gusta tener 52 semanas, eso te puede ayudar a ser sumamente eficiente y productivo. Entonces tengo una agenda del mes y de repente veo qué cosas van a ser importantes, por ejemplo el día 11, aquí dice que cumpleaños Sara y háblenle por favor a felicitarla, su teléfono es 33-19-75-0208. No le dejen de hablar a mi mujer, quiero que reciba 500 llamadas y se sienta amada por todos ustedes. El 17 cumple a Andrea Sheridan, que aquí está hace rato la vida, Andrea es un ángel, es un ángel de Dios. Creo que le están empezando a salir alas. Andrea, te amo Andrea. Y en fin, puedo tener una idea, voy a estar en Woodlands, voy a estar en Vallarta y ya sé más o menos cómo va a estar el mes. Por cierto, tengo planeado seis meses de mi vida ya de la iglesia y todo lo que voy a hacer y todo lo que voy a predicar y en dónde voy a estar. Dale a la semana y luego lo que hago es, al final van a tener un QR que van a poder descargar por si quieren verlo un poco más a detalle. Y luego lo que hago es que organizo mi semana y utilizo colores como para ver si está bien balanceada. Entonces pongo ahí el gimnasio y pongo ahí, empecé con esta onda de caminar con Dios. Quiero hacerlo los miércoles, tener un tiempo para caminar con Él y escuchar Su voz. Siempre hago mi devocional y leo una hora más o menos en la mañana. Una cosa interesante, les voy a explicar. Siempre voy al gimnasio antes. O sea, yo me levanto y pienso en Dios, pero estoy dormido. Llego al gimnasio en piloto automático, sigo dormido. Cuando termino de estar en el gimnasio, voy despertando. Llego a mi casa, me tomo un café y entonces ya me siento con la mente más activa, a poder leer la Biblia, a poder estudiar. Después me gusta leer algo. Y en fin, es una cosa padre. Puedes organizar tu semana. Las cosas azules son del negocio, la amarilla es de la financiera, las cosas café son de la iglesia, etcétera. Por cierto, me di cuenta en la primera reunión que yo iba a jugar golf el 27 y voy a estar en Vallarta. O sea, que no voy a poder jugar golf. Ya puedes quitarla. Entonces, yo te quiero animar a que hagas una agenda. Y si eres mujer y no te gusta mucho y nomás tienes una actividad y no quieres usar colores, está bien. Pero por favor, usa una agenda. Una confesión para las mujeres para que tengan un mejor matrimonio. ¿Quieren? No nos gusta a los hombres que nos pregunten diez veces más qué vamos a hacer el viernes. O sea, ahorita que veníamos manejando, Sara me dice, ¿cuándo vamos a ir a Vallarta? Y luego me echó todo un rollo así de que vamos a irnos el viernes o el sábado. ¿A qué horas es el sábado tu enseñanza con las mujeres? Y le dije, pues chécate en Volaris a qué horas es el vuelo y ya sabemos si nos vamos a ir el viernes o el sábado. Y puede ser que lleguemos a la casa y me vuelva a decir, ¿cuándo nos vamos a ir a Vallarta? Entonces, si quieres tener un matrimonio pleno, apunta las cosas y hazle la vida más fácil a tu esposo. Te va a amar y agradecer toda la vida. La segunda parte es el dinero. Ahorita ponen el QR al final, el dinero. Mira, el 33% de las enseñanzas de Jesús fue el dinero. Algunos teólogos dicen que la segunda enseñanza después del amor en la Biblia es acerca de dinero. Y dinero es muy importante y dinero es un don espiritual y ahorita lo vamos a leer. Pero también dinero es algo muy complicado. Y quiero decirlo con toda la extensión de la palabra, para que te pueda liberar un poco, pero también pueda bendecir tu vida. A veces ministerios o iglesias, y lo voy a decir con temor de Dios, pero quiero decirlo, no saben hacer un buen uso del dinero y se convierte la iglesia en un negocio. Y lo único que hacen es estar pide y pide y pide y pide dinero. Nunca permitas que nadie te presione o te manipule con tu dinero. Nunca. Ningún pastor, ningún líder, ninguna persona. Pero siempre busca a Dios para saber qué es lo que quiere hacer a través de tu generosidad. Y dinero es muy importante y lo primero tiene que ser Dios. Yo le puedo decir a Sara que la amo, que es la mujer más hermosa del mundo, que cada día que se levanta la veo más bonita. Y le puedo decir muchas cosas, pero si realmente no paso tiempo con ella y no se lo demuestro, pues va a decir, oye, ¿por qué dices que soy lo primero en tu vida si hace un mes que no salimos? Que por cierto retomé mis jueves románticos, todos los jueves salgo con Sara y todos los jueves la regaño porque se le olvida. Ya no te voy a echar carrilla, es la última broma. Después puedes echarme tu carrilla, amor. Pero se emociona porque me acuerdo, estoy todo romántico, amor. Hoy vamos a ir a comer fuertes jueves y nos la pasamos chido. Y cuando nosotros decimos que Dios es lo primero en nuestra vida, pues es igual. Y Dios se da cuenta. Entonces, realmente tiene que ser lo primero. Y una de las formas como lo reconocemos es a través de separar lo que le corresponde a Él al principio. Proverbios 3.9 dice, Honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor de lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Primera de Corintios 16.1, una cita súper práctica, súper clara. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. ¿Deberían de seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galicia? El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. Y creo que hay tres niveles de economía en el reino de Dios. El diezmo realmente no es darle a Dios, porque nada más le regresamos el 10% de lo que nos da. Es como si yo le diera a mi hija Michelle mil pesos y le dijera dame cien. Pues yo se los di, o sea, y a veces no me los quiere dar, porque luchamos. ¿Por qué te los voy a dar? Si es mío. Qué interesante. Pero es mío, pero realmente no es tuyo. Porque sabes que no tenemos nada, no tenemos nada, todo está prestado. Somos administradores de Dios, llegamos sin nada, nos vamos sin nada. No tenemos nada, nada es nuestro. Y cuando Dios nos bendice, la Biblia dice que nosotros le regresamos el 10%. Y tiene que ser lo primero en nuestra vida. No porque yo soy pastor, no practico este principio. Nos ha bendecido mucho. Y quiero decirte algo más y vuelvo a decir, no quiero manipular a nadie, tranquilo. No te sientes presionado, Dios te tiene que convencer de esto. Hace muchos años, hace 26 años que conocí a Cristo, me enseñaron acerca del diezmo. Entonces yo dije, no, estos cuates me quieren sacar mi dinero, Sara. Ahora, ahora que soy pastor entiendo más cosas, ¿no? Cuando no tienes para pagar las dóminas y las rentas y te pones de rodilla pelón o cuando se te ocurre hacer un congreso y tienes déficit y esas cosas que no suceden. Pero yo le dije, amor, no, yo voy a dar mi dinero porque sí tengo que dar dinero, pero lo voy a dar a los pobres. O voy a buscar, comprar despensas y las voy a regalar en las esquinas. Y lo hice, pero después entendí que no era eso, que lo que Dios dice en su palabra, y ahorita lo voy a leer, es entregar en el templo el 10% de mis ingresos. He practicado este principio durante los últimos 26 años de mi vida y es una de las cosas que más me han bendecido. Personas que tengo a mi alrededor, algunos sentados aquí hoy, sé lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de este principio. Así que Dios tiene que ser lo primero. Cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios, podemos aspirar a la multiplicación. Y ese es el segundo principio. Nuestros recursos, nuestro dinero en las manos de Dios puede tener multiplicación. Y en la parábola en donde está la historia, no es parábola, donde está Jesús y va a alimentar a cinco mil personas, creo que es Mateo, no tengo a la mano el Evangelio, pero está en los cuatro, dice que están sus discípulos y Jesús les dice, denles de comer. Y dice, oye Jesús, pero son cinco mil. Y en esa época solamente se contaban a los hombres. Pero vamos a pensar que los judíos de esa época eran medio mexicanos, entonces cada uno llevaba a la esposa y tres hijos, cinco por persona mínimo. Entonces eran 25 mil personas y les dicen, denles de comer. Ahí te va esto que viene del Espíritu Santo. Muchas veces Dios nos habla así. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Volteamos a ver nuestra economía y nuestras posibilidades. Oye Armando, ¿y se abre 100 iglesias? Pues tenemos 50 mil pesos de saldo, pues no se puede. Estábamos platicando ayer que veníamos de Colima, Poncho y yo, que cuando abrimos Vallarta esta última vez, la gente de allá nos decía, ¿y qué presupuesto hay? Pues nada. No, pero ¿qué presupuesto para poder arreglar y toda la onda? No, pues nada, no tenemos presupuesto. ¿Y cómo le van a hacer? No, pues no sabemos, tenemos fe, Dios va a hacer algo. Pero ¿sabes qué pasa? Dios nos dice, dame lo que tienes. Y entonces nosotros nos volteamos a ver y decimos, no tenemos nada. ¿Sabes qué multiplica a Dios? Nada. Cuando tenemos fe y lo poco que tenemos, lo ponemos en sus manos. Oye, mira nada más, tengo cinco pescados o cinco panes y dos peces. Ya saben que tengo dislexia, pero eran siete en total. Cinco panes y dos peces. Entonces Jesús los bendijo y dio de comer. Ahora, ojo con esto. Dice la Escritura que sobraron doce canastas. ¿Cómo quién llevaría doce canastas si estaban vacías? ¿Cómo para qué? ¿No? Una canasta vacía, dos, tres, doce canastas vacías. Yo creo que Dios puede hacer milagros creativos, impresionantes. Y lo he visto una, dos y muchas veces. Así que tú tienes que aprender a confiar en Dios y saber que Él puede multiplicar tus finanzas. Finanzas y dinero es algo que Dios usa para probar nuestro corazón. No se trata de cantidades. La viuda dio lo que tenía, dos monedas. Y Dios va a seguir probando nuestro corazón. Este es el primer, tercer principio. Busca la bendición de Dios. Malaquías 3.10 Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Iba a decir algo y el Espíritu Santo me metió el freno de mano. No lo voy a poder decir, pero voy a decir otra cosa. Nosotros tenemos que buscar la bendición de Dios. Y en este fin de año también platicaba con Armando y no, tengo estos planes y quiero hacer esto. Y le digo, hijo, es bien fácil. Está súper fácil. Busca la bendición de Dios. Sé fiel con tus diezmos. Búscalo para saber qué más puedes hacer con tu dinero. Y entonces Dios va a protegerte, te va a bendecir, te va a multiplicar. Y luego dinero, pueden decir, bueno, es que el dinero es algo material, no es tan importante. En las iglesias no deberían de hablar de dinero. Pero en Romanos podemos ver que el dinero es un don espiritual. Y ese es el cuarto principio, don espiritual. Romanos 12, 6 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Me gusta esto, para hacer bien. Ese es otro principio que tienes que tener en tu vida de excelencia. Si vas a hacer algo, hazlo bien. No hagas las cosas de una forma mediocre y no se necesita hacer las cosas con mucho dinero. Hazlas bien. Todo lo que hagamos en nuestra vida que represente a Dios en todas las áreas. Haz las cosas bien. Por lo tanto, si te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si tu don es dar. Dar es un don espiritual que la iglesia de Dios necesita para poder extender su reino. Y hubo una temporada en mi vida en donde nos fue muy bien económicamente en mi familia, mi esposa y a mí. Y cuando viene dinero a tu vida, puede ser algo peligroso también. Y puedes perderte fácil y puedes amar al dinero y puedes dejar a Dios y poner al Dios del dinero como primer lugar. Y puedes empezar a depender de tu dinero y no depender de Dios y muchas cosas más. Y esta cita llegó a mi vida, me taladró el cerebro y me bendijo como no tienes una idea. Para que cuando seas millonario, te la aprendas. Porque te va a ayudar a tener los pies en la tierra y a reconocer lo que Dios ha hecho. Deuteronomio 8, 17 dice Dios es el que nos bendice, Dios es el que nos prospera. Cuando alguien te vea y te pregunte por qué te va bien, dile porque sabes Dios me ha bendecido. Dale la honra a Dios, reconoce a Dios, dale las gracias a Dios y sigue confiando y buscando que Dios es el que te va a dar el poder para hacer riqueza. Y este último principio es un principio básico, pero a la vez es complejo y es el principio de la siembra, la siembra. Segunda de Corintios 9, 5 dice lo siguiente. Así que pensé que debería de enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero no quiero que sea una ofrenda, pero perdón, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria y no una ofrenda dada de mala gana. Está hablando Pablo de dinero, quiere mandar dinero a una iglesia, una ofrenda chida, voluntaria, no de mala gana. Y después ve el ejemplo que da, la ilustración. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra sólo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no dar de mala gana ni presión. Entonces, el tema es, al final del año leí un libro acerca de finanzas del reino, se llama The Blessed Life, la vida de bendición está en inglés nada más, de un pastor en Dallas que se llama Robert Morris. Es una bendición de libro, lo voy a publicar al rato en mis redes para que si alguien lo quiere leer, lo lea. Y enseña muchos principios, pero él dice en el libro que muchos cristianos tienen toda su vida esperando que suceda algo y es como si tú y yo fuéramos cada fin de semana o cada fin de mes a un lugar, a un terreno para cosechar mangos que nunca sembramos y nos frustramos y nos enojamos con Dios y regresamos al siguiente mes y otra vez nos asomamos y no hay nada. Y en ese libro se me hizo un poco aburrido al principio porque él da como unos 800 testimonios de cosas que le han pasado en su vida y personas a su alrededor. Y está chido, pero ya después de tres testimonios yo ya decía, sí te creo. Pero el punto es este, a veces pensamos de esta manera y me incluyo, me incluyo, señor si tú me dieras 10 millones de pesos pues claro que te daría un millón de pesos, amor nos sobrarían 9 millones, ¿te imaginas? Es más, es más hasta dos te doy señor, dos millones. El problema es que siempre le ofrecemos a Dios lo que no tenemos en el futuro, pero hoy tengo 10 mil pesos y también le puedo dar mil o mejor dos mil. El tema es que la Biblia dice que si no somos fieles en lo poco no seremos en lo mucho y ese es un engaño satánico y vuelvo a decir no quiero que nadie, absolutamente nadie se sienta manipulado pero si tú no eres fiel en lo poco y Dios prueba tu corazón no vas a ser fiel en lo mucho. Y he visto personas que son súper generosas con sus diezmos y Dios los bendice más y entonces son más generosos aún y Dios los bendice mucho más aún. Estaba ayer en Colima platicando con Ana, fui a dar una capacitación a la iglesia de allá y le dije a Ana, le dije fíjate cómo es la vida, hay una persona que no viene a la iglesia, no está en nuestra iglesia y todos los meses ofrenda una parte de cada uno de los pastores de campus, de su sueldo. Escúchalo, voy a repetir, ni está en la iglesia. Él todos los meses me manda un WhatsApp con tres fichas de depósito para poder aportar a la vida de cada uno de los pastores de las tres iglesias que están en Guadalajara, en Colima y en Vallarta, perdón, en Vallarta, Ajijic y Colima. Dios quiere llevarnos a un nivel de economía diferente. Y te voy a lanzar un reto, te voy a lanzar un reto. Si nunca has diezmado y si no crees en los diezmos, Malaquías 3.10 que habla del diezmo, yo te quiero animar a que tres meses des tu diezmo. Y si no funciona nada y no ves ningún resultado en tu vida, deja de darlo. No conozco una sola persona que se arrepienta de haber sembrado en el reino de Dios y de haber cosechado de manera sobrenatural. Así que también quiero enseñarte una hoja de presupuesto que utilizo hace muchos años y me ha bendecido y quiero terminar con esto porque quiero ser práctico. Hoy estuve desestresado. ¿Se fijan que es bueno descansar el fin de año? Hermes, el presupuesto. Hermes, el presupuesto. Ya viste, tengo poderes para la pantalla, amor. Entonces, algo que yo hago es, pues primero tienes que controlar tu ingreso. O sea, puedes poner tu sueldo, el sueldo de tu esposa, otros ingresos. Al final del día lo que ganas. ¿Cuánto dinero ganas? Tanto dinero. Lo que yo hago en mi vida personal es que lo primero que separo es el diezmo. Y lo segundo que hago es ver a quién voy a ofrendar, cómo voy a ayudar, con quién puedo sembrar. Si es dentro de esta iglesia, si es fuera de otra iglesia, la Biblia dice que tu mano derecha no se entera de lo que da a la izquierda. Ofrendamos porque Dios nos pide que podamos bendecir a otros. No te saques fotos entregando ofrendas. Cuando hacemos algo en la iglesia, con todo respeto lo quiero decir, porque hacemos muchas cosas y no subimos eso a las redes. Porque, ¿sabes? Ni siquiera es nuestro dinero. Es algo que Dios puso en nuestras manos para poder bendecir a alguien más. Entonces, siempre creo en esto. Y bueno, luego tienes que tener una lista de todos tus gastos. Puedes tener clases extras, comida, la verdad. Luego diversión. Puedes tener gimnasio, club, lo que sea. La suma de tus egresos y tu diferencia. Y, lógicamente, si gastas más de lo que ganas, tienes que hacer algo. Lo primero que te animo a que hagas es que ores y que le digas a Dios que incremente tu ingreso. Y lo segundo es que si tienes que dejar algo, lo hagas. Mira, estoy en una temporada en mi vida ahorita, en donde he platicado mucho con Sara, y siento esto, lo voy a decir, espero poderlo entender bien, pero Dios me está llevando en una temporada en mi vida a humillarme. Y mucho de lo que Dios me ha hablado a mí en lo personal es estás muy apegado a muchas cosas. Y Dios quiere humillarme. Y eso es bueno porque entonces Dios quiere sacar algo de mi corazón. Ahora, recuerda esto, tu proveedor no es tu chequera. Tu proveedor se llama Cristo Jesús. Está sentado a la derecha del pave, intercede todos los días por ti. Y a veces también me he visto en situaciones en donde ahorita estoy orando y le digo, Señor, necesito un milagro. Pero créelo, créelo y espéralo. Ahora, Dios no es un mago, no está a nuestra disposición. Mañana no se va a aparecer con una lámpara como genio, pero te quiero decir algo, Dios está ahí, Dios escucha nuestra oración, Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Y bueno, si tú planeas tu año, está súper chido, porque cuando hemos hecho vacaciones, mi familia y yo las ponemos por ahí, o cuando Sharon se iba a casar, obviamente le dije, amor, se va a casar Sharon, resulta que soy el papá, tengo que pagar la boda y hay que ahorrar. Entonces, te puede ayudar para que vivas tranquilo. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Maneja bien tus finanzas. No te vas a pelear con tu esposa, no vas a tener estrés, no te vas a estar preocupando de nada, no te excedas más. El mejor consejo que le puedes dar a unos recién casados y después también es no te endeudes, no compres nada a plazo, ni los boletos de día uno, del día uno que quiero que compren al final, no se les olvide. Pero no lo compren a plazo, mejor les hacemos un súper descuento. ¡No compres nada a plazo! Lo que tengas, gástalo, y lo que no tengas, no te pasa nada, disfruta. No tengas presión social del TikTok, de que tienes que tener cosas que no necesitas. Y si tienes mucho dinero y puedes comprarte muchas cosas y puedes cambiar de carro cada año, gloria a Dios, hazlo y sé feliz y disfruta de tu prosperidad. Y abajo tengo un presupuesto para negocio, por si también lo quieres utilizar. Es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Creo que Dios me dio el don de los números y a Sara, mi esposa, le choca, porque cuando me ve bien, le digo, ven amor, ven a mi oficina. Me dice, ay, otra vez, tú y tus números, ¿verdad? ¿Me quieres hablar algo de números? Sí, amor, te quiero hablar de números y ya nos ponemos a ver nuestros números. Dale Hermes para abajo a la de acá abajo. Gracias. No, más, hasta el negocio. Ah, no, ya me fui. Menos, menos, perdóname, Hermes. Perdóname. Más para arriba, ahí. Tú puedes también organizarte y ver cuál es tu venta de tu negocio, cuál es tu costo, cuál es tu utilidad. Haz un presupuesto de gastos. El 90% de los negocios que se abren nuevos, 90% de los negocios que se abren nuevos en México cierran al año, 90%, por falta de administración. Es mucho más difícil administrar el dinero que ganártelo. Así que te animo a que busques a Dios, a que ores, a que te organices, a que tengas tus prioridades. Puedes llevar este presupuesto y puedes saber qué hacer. Y si Dios te bendice de una manera sobrenatural, búscalo y pregúntale qué es lo que quieres hacer y escúchalo claramente, ¿dentro o fuera de esta iglesia? Se trata de Dios y de su reino, no de este local, no de esta iglesia. Quisiera terminar orando por ti en lo que mi amigo Emi pasa al teclado, va a estar en la cafetería Emi. Ahorita se da cuenta, ahí míralo, ahí está. Emi, bro, perdóname, te ando haciendo bullying. Perdóname, Emi. Pero hablamos tan bonito de ti ayer, bro. Hermoso hablamos de ti. Este hombre es un testimonio de Jesús. Siempre lo presumimos. Mira, cuando me casé con Sara, debía siete tarjetas de crédito, de verdad, y no tenía un peso. Y el coche que manejaba, creo que lo debía. Y entonces me junté con Sara y le dije, tengo que decirle a esta güerita pues que no tengo lana porque si no luego se va a asustar. Dije, amor, no tengo dinero. No te preocupes, siempre me ha dicho de una manera bien linda. Si yo me voy a vivir contigo abajo de un, abajo de qué era, amor. No era un puente, era una palmera o algo así. Dijo, yo me voy contigo abajo de un árbol. Dios ha sido hermoso, ha sido fiel, nos ha prosperado, nos ha abierto puertas increíbles. Jamás hubiéramos imaginado la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero la bendición más importante no es el dinero, la bendición más importante es tener a Dios en nuestras vidas. Y es una verdad. Así que yo quiero orar por ti en este momento. No sé en la situación en la que estás, no sé en el momento de tu vida emocional, espiritual, económico, pero siempre que comienza un año, de alguna manera como que pensamos hey, es un año nuevo y Dios va a hacer algo nuevo y Dios lo puede hacer cuando sea. Pero es como un reced, es como un reinicio. Y quiero orar por diferentes cosas. Si quieres cerrar tus ojos, le pido al Espíritu Santo que me guíe en esta oración y te animo a que confíes en Él, a que lo busques con todo tu corazón en este año, a que arranques el ayuno, a que hagas tu devocional. Que Dios sea lo más importante en nuestras vidas. Padre, te doy gracias Señor por tu palabra que es práctica, que es fácil de entender. Quiero orar por cada persona que está aquí en este día. Y lo primero que quiero hacer Señor es que no sean mis palabras Dios, que tú seas el que les hable a cada uno hoy, durante la semana, durante los siguientes días. Que les hagas notar en su corazón las cosas que deben de ajustar o dejar o cambiar o celebrar. Señor oro para que cada uno de los que estamos aquí hoy podamos entender el valor de nuestro tiempo, que podamos utilizarlo de una manera sabia y que podamos invertirlo en donde realmente tú quieres que lo invirtamos. Señor, recuérdanos que no todo se trata de nosotros, sino que muchas cosas se trata del prójimo que nos pediste que amáramos como a nosotros mismos. Señor, oro para que nos ordenes, nos des las prioridades correctas. Señor, para que si alguno está en una deuda, sea libre de esa deuda en este año. Oro para que tú suplas y multipliques la economía de cada uno de los que estamos aquí. Oro por tu provisión sobrenatural para nuestras familias, para esta iglesia y para cada campus que nos has permitido abrir. Oro por los planes que tienes hacia adelante. Te pido que te podamos reconocer, que trabajes en nuestro corazón y que lo cambies en las áreas que debe de ser cambiado. Señor, que en esta temporada en donde te vamos a buscar a través de la oración y de tu palabra, hables fuerte a nuestros corazones. Señor, oro por los que vienen hoy por primera vez o tienen poco tiempo viniendo a la iglesia, que se sientan amados, que se sientan recibidos y que nos permitas como iglesia poderlos acompañar en esta hermosa aventura de conocerte. Ponemos nuestro año en tus manos delante de ti. Oro por tu bendición y Señor, declaro y bendigo a cada persona que está aquí hoy en el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.